... Contador Ramón Zacarías, bueno, la ciudad de Corrientes va a ser sede de un importante encuentro que va a convocar a jóvenes profesionales de las ciencias económicas. Sí, efectivamente, estamos organizando las jornadas nacionales de jóvenes profesionales para el 26 al 28 de septiembre, estamos organizados, por lo tanto recibimos el apoyo de la Subsecretaría de Turismo de la provincia y también del gobierno provincial, por qué no, nos están ayudando un poco para solventar algunos gastos, porque los gastos son realmente muy importantes, de modo tal que a los jóvenes profesionales la inscripción y su participación sea un poco menos costosa. Bueno, también está trabajando muy fuertemente la Comisión de Jóvenes, precisamente para este Congreso, que tenemos entendido que ya van a participar alrededor de más de 300, justamente participantes de todo el país. Sí, efectivamente, te comento, se calcula una participación de 350 personas, de la provincia vamos a tener 200 personas jóvenes fáciles, la Comisión de Jóvenes está trabajando muy unida, fuertemente dentro del Consejo, nosotros estamos muy contentos a nivel del Consejo Directivo, ¿por qué? Porque ellos son los futuros dirigentes de nuestro Consejo y realmente vemos que hay pastas, que hay interés en continuar con la labor del Consejo Profesional. Contador, recién en la conferencia de prensa mencionaba también otro evento importante que va a tener la región NEA. Sí, mire, nosotros estamos organizando, si Dios quiere, a nivel de Federación Argentina, para el año que viene, la Olimpiadas Regionales del NEA, es decir, no el NEA, sino las Olimpiadas Regionales a nivel país, deportivas, para lo cual Corrientes va a ser sede, se va a hacer seguramente en el mes de septiembre, todavía no tenemos fecha, pero comenzaría un día miércoles, jueves, viernes y sábado, así que va a ser cuatro o cinco días muy importantes para la provincia de Corrientes. Muy importante y seguramente el gobierno provincial va a tener que estar presente ahí. Cómo no, y siempre contamos con el apoyo, así que le contamos de ya que va a estar presente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.